¿Qué es Ricardo Nieves? Ricardo Nieves está en el clavo. Lo único que le queda por hacer al presidente Luis Abinader y por aceptar a nosotros como país es una especie de resignación, pero con acción. Y usted dirá, ¿cómo que es resignación con acción? Porque es un oxímoron, ganeudis. Si estás resignado no haces nada. Y yo digo, sí. Resignación en aceptar que Haití no tiene solución interna. Acción para hacer lo que dice Nieves. Mande a la totalidad del ejército para la frontera presidente. En el resto de República Dominicana, los problemas de seguridad que tenemos se pueden solucionar con la policía. O sea, nosotros no necesitamos al ejército en la capital. No necesitamos a las Fuerzas Armadas en Gascua, en Bonao, en Pedro Brán, en Puerto Plata. No. Las Fuerzas Armadas las necesitamos en la frontera. Porque ese país, o sea, el del otro lado, carece de las variables endógenas necesarias para llegar a un nivel de cohesión que le permita la estabilidad necesaria para hacer comercio, para hacer vida pública, para hacer vida política, para que los individuos que componen esa sociedad fragmentada a más no poder puedan hacer una mínima vida pública. Aquella cuota de vida pública necesaria para que el orden democrático al cual estamos acostumbrados en la sociedad occidental pueda fluir. Entonces, eso es un caos, es un precipicio, es un salto al vacío que se dio desde el momento mismo en que se quemaron aquellos ingenios que quedaron cuando los franceses salieron del país. Ingenios que lo inteligente hubiese sido nacionalizarlos y ponerlos a operar para Haití. Pero en vez de eso, ¿qué hicieron? Los quemaron. Y al quemarlos, renunciaron a la única posibilidad que tenían de generar riqueza a través de la producción de azúcar. Ese fue el gran salto al vacío histórico de ese país. No fue un asunto de un vejamen de Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, no, 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 no. Ese fue el gran error histórico de los vecinos. Quemar esos ingenios cuando el azúcar era el bien de consumo más preciado de los europeos. Pero no, ellos echaron eso a perder. ¿Guiados por qué? Por el resentimiento histórico. Por eso es que digo que el resentimiento no aporta nada bueno, señores. Ese resentimiento, ese deseo de venganza estéril fue lo que los empujó a esa estúpida histórica decisión en vez de simplemente nacionalizar esos benditos ingenios productores de azúcar. Pero ya es tarde para, bueno, tarde para ellos. Entonces, como no tiene solución, no la tienen ellos internamente, menos desde afuera. Lo único que nos queda es blindar la frontera. Blindar la bendita frontera hasta más no poder. No sé en qué punto alguien querrá asumir la responsabilidad histórica interna de su país. Porque hasta ahora lo que tenemos es una crisis fruto de un vacío moral. Más de 200 años de historia. Echándole la culpa al otro. Son el reflejo de que en ese país nadie quiere aceptar la responsabilidad histórica del fracaso como nación. A partir del cual las cosas solo pueden mejorar. Es decir, lo hemos hecho mal. Nunca debimos quemar esos benditos ingenios. Nunca debimos repetir constantemente a futuras generaciones para fomentar el odio a todo lo que no sea negro. O sea, la otra forma de racismo, por ejemplo. Entonces, esa es la realidad, señores. No nos queda más que constantemente hacer más eficiente el cuidado y la protección de la frontera. Porque lo que muchos ingenuos dominicanos ignoran es que de aquel lado hay gente agradecida, ¿no? Repito, hay gente agradecida. Pero también los hay que simplemente quieren la aniquilación total del dominicano. Y quieren la aniquilación total del dominicano para una vez no tener oposición en esta parte de la isla, replicar el modelo catastrófico que llevó al caos absoluto y a la desesperanza la otra parte de la isla. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no existen, señores, esas variables que conocemos de este lado que traen la estabilidad que se necesita para que un país progrese. No hay comercio. No hay... Bueno, hay a nivel nominal o formal una estructura jurídica. Pero hay que decir la verdad. Es solo nominal y formal. Eso no funciona y es inoperante. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. En pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Gracias por ver el video.